¿Qué hay pendiente? Todo, prácticamente todo. En las cuestiones del campo no se ha visto avance. Podrán decir que está el campo en tus manos, que ya no está el programa. Ahorita, ¿qué es lo que hay? Que es el Sembrando Vida. Y el Sembrando Vida tú vas y ve a las comunidades cómo están completamente instaladas para poder tener un recurso de personas de este programa. ¿Qué más encuentras? Lo que viene siendo el recurso que le dan a los jóvenes construyendo un futuro que realmente sabemos que no está viable para ellos. Tú vas y los que se quedan con los recursos no precisamente son los jóvenes, son los dueños de grandes empresas. Así que prácticamente si ahí me preguntan cómo veo la cuestión tanto en el campo como en las cuestiones rurales de acá, no, no hemos visto avance. ¿Ha quedado a deber la cuarta transformación? Claro que sí. Sí, yo tengo que decir que así es. Demasiado. Quedo a deber demasiado el campo. Hasta la gente está muy desechada. Pues realmente desde que empezó, por decir que el gobierno de Andrés Manuel, todos los que habíamos hecho gestiones se quedaron ahí. Lo que es un stand-by, a la deriva, porque por más que hicimos buscar en su momento a la delegada que era Katia Mave, nos cerró completamente las puertas. Y lo digo, nos cerró porque no estábamos de sola. Como saben, antes teníamos el Frente Amplio por el Campo, donde estaba la UNTA, el MST, la Coru y la Sogata. Y pues con mi compañera de término, que más descanse, pues muchas veces nos manifestamos, tomamos las delegaciones, pero no tuvimos respuestas por medio de la delegada. Así que todo el programa, todo lo que hicimos en gestión, ahí se quedó.